ok hola estamos aquí en otra unidad que compramos en me costó 20 dólares lo que no me gustan estos cuatro colchones que tiene aquí sí 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 no 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 me gusta esto pero bien por lo que le aposté a este fue por esta esta computadora que está aquí y se mira se mira impecable se mira bueno mira benjamín guarda esta creo que va a ser tu computadora está esta es el ejercicio no que es lo que se dan estos zapatos que están bien buenos tan nuevos que son 9 y medio wow están esos zapatos están estos aquí vamos a ver un vacío esas carteras quien abrió la puerta está bien james una luz cosas más gente que guarda basura estos los zapatos son gucci pero están vacías la caja ropa ropa más ropa nada nada importa y hay una televisión si está la televisión también esta que hay la impresora esta esto que es a ver que es un radio de carro vamos a ver aquí algo interesante esto es una motor motor de que no? no se que es ese como va rápido papeles papeles eso es aire papeles personales papeles personales cualquiera espérate hijo papeles personales una caja de pamper nuevecitas para un alb no esta es un numero uno esta es la televisión es una oh es una LG mira LG espera te voy a mover eso para ahí a su madre que pesa esta pegada aquí o que no? si esta pegada no dije nada nada importante ropa un cable o que? no 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 hay nada no hay nada importante un chiquita televisión donde? no 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 es pocos viejas basura basura a ver a ver a ver aquí pues no no hay mucho mas que mucho mas que eso se amarra estas cosas papeles personales esto la computadora bueno por estas tres cosas que le aposte 20 dólares por la televisión esta maquina de hacer ejercicio ah y la computadora así así que los zapatos también por 20 dólares van negocio si o no? ajá ya te hiciste de tu computadora no se al menos que salga algo por ahí no creo pura basura hay aquí así que esta bien por 20 dólares esta bien yo pensé que iba a llegar un poco mas de cosas pero no no pensé que iban a estar los zapatos Gucci pero no no están solo están estos trofeos todavía los podemos vender verdad? no estos no se venden están tienen el nombre de las personas entonces y son plásticos no son ni bronce para irlas a vender como bronce oh miren la pelota de béisbol hola telos personales otra pelota de béisbol me gustaría que estuvieran fotografiadas ahí valen algo de dinero pero bueno está bien por 20 dólares no hay que pedir mucho gusto va la tele a ver si estará buena me viene a probar aquí vamos no 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 hay que probar ok así que está bien por 20 dólares está más que perfecto va don Benjamín una lucita no